hola que tal amigo que tal amigo oye mira te traigo estos tenis de fútbol que mira ya se me rompieron de aquí que quieres poder hacer por ellos pues mira hay que ponerle un parche bien pegadito y bien cosidito todo alrededor que quede una cosa pues bonita no para que sigan mantiendo goles ah pues mira por aquí tengo unos que acabo de reparar yo voy a hacer la misma situación este le puse todo este parche todo alrededor no es el original quedó súper bien pegado bien cocido y pues ya quedaron super este mismo el trabajo le haría a este para que se vea una cosa bonita si me parece bien mira también esta rotito, te voy a comentar si me lo puedes reparar igualmente, claro que si amigo eso le vamos a hacer con mucho gusto también este mira orale una lustradita que se ven chulos que quede una cosa muy preciosísima, sale mi amigo como no, si me los deja se los tengo en estos próximos días sale, sale, bueno gracias manos a la obra hasta luego wow otra vez vámonos hola que tal mis queridos amigos pues nos trajeron estos bonitos tenis de fútbol que que creen que dicen que nos los trajeron desde el gabacho un amigo que andaba por allá el vio otro amigo le dijo llévamelos para allá que te los reparen mientras andas por aquel rumbo y de regreso me los traes pues orale papa este amigo juega allá en la liga de eeuu no sé a qué a qué a qué nivel pero bueno dice que en el gabacho no le hacen este tipo de jales entonces aquí el maestro freddy el maestro freddy conocido como el ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay para que quede lo más original que se pueda este trabajo es importante y ya les he platicado a mis queridos colegas y a los clientes que es muy muy importante tener hormas para que te de la cuadratura perfecta sale entonces aquí van a ver como el maestro Freddy lo monta en la horma y para posteriormente irlo montando poco a poco más aparte se quiso lucir el maestro Freddy y no simplemente le hizo una puntera sino que le hizo así como el mismo diseño le hizo ahí unos cortes a la piel para que se viera todavía más como se dice más paper is nice ahorita ustedes van viendo poco a poco como lo va haciendo vean nada más de esta manera y por supuesto que pues le pusimos auténticamente piel para que dure más estos zapatos de fútbol marca adidas seguirán echando goles por supuesto que sí acuérdate que estamos en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de esta gran y bella ciudad de México si quieres hacer una cotización nos puedes mandar por aquí te vamos a dejar el número whatsapp para que nos mandes un vídeo de no más de 30 segundos de lo que quieras que te coticemos con mucho gusto le echamos un vistazo te mandamos la cotización si te animas vienes personalmente si eres del interior de la república los puedes mandar por cualquier paquetería aquí los recibimos te los arreglamos y ahí van de retache hasta tú hasta la puerta de tu hogar o tu oficina o donde tú lo pidas por supuesto pues vean ahí el maestro Freddy como les está mostrando como va haciendo estos bonitos tenis de fútbol soccer ahí le está cortando todo el sobrante que se le va haciendo a la piel todo ese sobrante que si se quedara ahí pues sería una bola muy tremenda que por supuesto no se podría utilizar estos bonitos zapatitos de football también quiero decirles que a todos los colegas mandarles un saludo todos los reparadores de calzado que nos ven por ahí más allá de nuestras fronteras el otro día nos escribió uno de Guatemala uno de Honduras otro de Chile Argentina vean este saque es importante que le hizo al maestro Freddy a la piel lo marcó previamente ahí con su rayador y vean con su cuchilla mega super afilada le está haciendo este saque que esto le va a dar mucho más una mucho mejor vista a lo que es este zapatito de fútbol y va a parecer auténticamente original vean ahí que bien le está sacando este pedacito de piel el buen Freddy para que queden bien padrísimos miren ahí como ya se lo fue quitando poco a poco haciéndole el corte no más a que no te la sabías no más chulada el maestro Freddy también quería platicarles mis queridos amigos que estamos muy contentos porque ya mero vamos a llegar a dos millones de seguidores en nuestra cuenta de Facebook y pues vamos a tener sorpresas y regalitos para todos nuestros seguidores que sepan responder algunas trivias de aquí de lo que es el todo el movimiento de reparadora de calzado el cometa por supuesto estamos en un horario de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a nueve de la noche horario corrido ahí no más que chulada van quedando de esta manera con su horma bien pegado bien cocidito y ahora el maestro Freddy a ver en tu 29K71 es más que creen que esta no es la 29K71 es la 29K pero creo ya no me acuerdo que otro número es pero es ultra moderna es mejor que la 29K71 porque es como más de batalla pero pues luego voy a investigar que número es para que vean que chulada de máquina aquí le está quemando los hilitos que quedaron por ahí residuos y vean la más chulada de chuladas dos parecitos se los van a pasar aquí al buen Julius a ver Julio échatelos pero de volada y bien cociditos y de con buen modo por favor órale puntadita por puntada porque esta suela es como muy dura como muy rígida y la verdad que si cuesta trabajo coserla pero con las habilidades que tiene aquí el buen Julio ahora si como dicen por ahí tela peresprado es no más que chulada puntadita por puntada en nuestra super máquina lock stitcher aquí está a todo lo que da vean esa concentración del Julio no le hablen al tiro que me lo desconcentran por favor es no más mirada de águila a donde está poniéndola donde pone el ojo pone la puntada como de que no por supuesto que si es no más le está costando trabajo pero va a quedar chulada ahora vámonos con la estética ahora le vamos a dar su carnaubazo el rey del carnaubazo del cometa el Javi Dubis por supuesto a ver Javi Dubis a venta te está échale su carnaubazo que tenemos de venta en Mercado Libre ahí es de 115 pesitos hasta las puertas de tu hogar carnauba alfa de nuestros amigos de Paxa ahora le vamos a echar su perfumito que también tenemos de venta aquí en la reparadora y es no más chulada de chuladas quedaron divinos estos tacos de fútbol listos para irse al gabacho a seguir metiendo goles es no más que preciosidad de tenis van a quedar y súper arreglados en reparadora de calzado el cometa estos tenis si tenían potencial para ser reparados abonado a esto le pusimos sus resortitos nuevos para su lengüeta acuérdate que se hacen trabajos no milagros síganos